¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Power Boy. Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy estamos aquí en Nicolás Flores, Hidalgo, amigos. ¿Qué tal? Aquí con el buen Sergio. Aquí ya listo, el buen Sergio, a punto de comenzar esta competencia. Sergio desde Xpigilpan. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Sergio, en esta mañana? Bien, bien, bien. Es una carrera con causa y, pues, por eso, por eso, ya que estamos perdidos, ya que estamos perdidos en esta tierra. Entonces, venga, pues, vamos a darle un ratito a esos 10 kilómetros y a disfrutar de la buena ruta que va a ser un poquito de pavimento, terracería, entre otras cosas. Así que, una sorpresita por ahí. Ahí nos vemos, Sergio. Aquí se presta para correr todo tipo de carreras, asfalto, montaña, como pueden ver en los alrededores. Pura montaña, la verdad. Está bueno, ¿eh? Y el clima está muy padre, ¿eh? Sí, está muy padre el clima. Así que, bueno, saludos a toda la gente de ahí de Xpigilpan también, del estado de Hidalgo. Venga, vamos, ánimo. Vamos a comenzar con esto. Pues, bueno, amigos, como les decía, ya estamos comenzando con esto. Ya varios corredores están participando en esta mañana. Aquí la buen Tere calentando, ya lista para comenzar esta carrera de los 10 kilómetros. ¡Gracias! 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 Valeu, gente! ¡Gracias! Vamos, vamos, ánimo, venga. Vamos, ánimo, venga. Vamos, chicos, venga, ánimo. En cuarto lugar de Nicolás Flores, amigos. En tercer lugar vemos a Emiliano. En segundo lugar vemos allá a Checo Pedraza, de igual de aquí de Hidalgo. Y a Panchito de Hidalgo. Pues los cuatro ahora sí vienen defendiendo el estado de Hidalgo, amigos. Así que vamos a ver qué tal les va en esta competencia, en esta carrera atlética de 10 kilómetros. Que vaya, es un poquito de subida, un poquito de bajada. Y estamos apoyando a Yared González, amigos. Estamos apoyando a Yared González. En apoyo a la familia de Yared González se celebró esta carrera prácticamente para... Ahora sí que es como un convivio, es una carrera que a ella le hubiese gustado llevar a cabo aquí en su localidad, Texcadó, amigos. Entonces, pues bueno, estamos aquí en el municipio de Nicolás Flores, en el estado de Hidalgo. Y vemos aquí a los primeros corredores, como les decía. Leónel de Nicolás Flores, Emiliano de El Arenal, amigos. Emiliano López de El Arenal. Aquí Leo, con la camiseta negra, y un saludo para todo. Nicolás Flores, el estado de Hidalgo, amigos. Que, pues bueno, viene defendiendo también su pueblo en cuarto lugar. Y aquí en tercer lugar viene Emiliano, como les decía, de El Arenal. Perdón, iba a decir que era de Actopan, pero no, es de El Arenal, amigos. Y Sergio Pedraza de Orizavita, amigos. Pues, Sergio Pedraza es de dos lugares, amigos. Ixmiquilpan y Orizavita ha radicado en estos dos lugares. Y en algunos otros lugares más. Sin embargo, siempre puntúa mucho Orizavita y Ixmiquilpan. Entonces, pues bueno, aquí vemos a Panchito, que también viene. Me parece que Panchito es de allá de Atotonilco, amigos. Panchito viene de Atotonilco. Entonces, pues bueno, ahí fue donde lo conocimos. Un poquito más a fondo a Panchito. Pero ya lo conocíamos desde antes y no recordábamos. Hace algunos años Panchito tuvo buenas marcas. Abajo de 30 minutos, 29 alto, amigos. 29 alto traía a Panchito en la pista. Entonces, todavía un poquito más rápido que Christopher Escamilla, que traía 30 flat, amigos. Entonces, pues bueno, hay un saludo a Panchito, que está viendo yo creo que este video. Y a todos los atletas, a todos los corredores que participaron el día de hoy. Como les decía, aquí estamos viendo pues el cerro que aquí es de Texcadó. La localidad, como les decía, de Yared González. Y pues le quiero agradecer en especial al arquitecto Sergio, que nos invitó aquí a esta competencia. Que pues prácticamente fue el director de esta competencia, de esta carrera. Y llevó a cabo, pues de la mayor parte de la competencia, pues la llevó él a cabo. Sin embargo, pues sí, apoyaron mucha gente aquí de la localidad de Texcadó. Estuvieron apoyando, por ejemplo, también aquí el buen amigo que viene apoyándonos con la motocicleta. La gente que marcó la ruta, por ejemplo, la presidente municipal de aquí de Nicolás Flores, amigos. También estuvo apoyando la familia, sobre todo la familia. Ahí en las medallas, la verdad es que las medallas muy padres, muy bonitas. Y pues bueno, amigos, aquí nuevamente regresando con la competencia. Pues ya vemos que Panchito se queda un poquito en la parte posterior. Leo venía también en la parte posterior, el lado de cuarto lugar. Y pues ya le está costando un poquito de trabajo a Leo. A pesar de que Nicolás Flores, el clima, pues nos apoyó. Yo creo que para mí me gustó el clima, a pesar de que ahorita van a ver, está lloviendo. Después de unos 3, 4 minutos va a comenzar a llover. Y luego me voy a bajar un poquito a correr porque allá ya no va a subir la motocicleta. Les tengo una sorpresa, amigos. Entonces, vamos a ver aquí a los corredores. La ruta no es tan complicada como parece. Tratamos de grabar lo mejor posible. Y como les decía después, se puso a llover, amigos. Entonces, aquí está lo bueno, amigos. Aquí está lo sabroso de las rutas. No fue trail como tal. Fue un poquito más de campo traviesse, tal vez terracería solamente. Y pues es por eso que venimos viendo aquí a los corredores todavía. Y podemos pasar en la motocicleta. Pero bueno, amigos. Aquí, como les decía, Panchito viene aquí compitiendo. Tratando de alcanzar ahí a Emiliano. Me parece que Emiliano ya se fue al segundo lugar. Y Sergio Pedraza, amigos. Sergio Pedraza, ¿cómo sube? Parece que no le cuestan absolutamente nada las subidas, amigos. Pero claro que sí. A pesar de que parezca que no, sí, sí les pesan, amigos. Sí está pesado. Vean la ruta. Ya viéndolo al revés. O sea, de arriba hacia abajo. Se ve que la competencia, pues, no está tan fácil. Porque de abajo hacia arriba se ve tranquila la subidita. No se ve tan pesada. Pero volteamos la cámara hacia abajo. Y sí se alcanza a notar ahí el grado de dificultad que tiene en la subida. Así que, pues, bueno, amigos. Aquí ya estamos, como les decía, con la comunidad aquí de Texcadó. Mucha gente apoyando. Mucha gente echando porras. Ahí saludando a la demás gente, pues, que va pasando. Échenle ganas. Venga, ánimo. Así como nosotros cuando vamos en la motocicleta y les vamos gritando ánimo. Venga, vamos apoyando a todos los corredores en absoluto, amigos. Todos en general. Desde el primer lugar hasta que el que viene en segundo, en tercero, cuarto, quinto. El que viene en el treinta también le damos apoyo. Así que cualquier cosa, cualquier cosa que necesiten. Y nos vean en la motocicleta. Pídanos apoyo. Tal vez podemos ayudarles. Y aquí, bueno, amigos. Estamos viendo al buen Emiliano. Ya viene caminando, amigos. Viene caminando Emiliano. Ya viene caminando. Le está costando trabajo. ¿Qué pasará? ¿Se detendrán en esta competencia? No, ya viene otra vez trotando, amigos. Creo que la subida está costando un poquito de trabajo, Emiliano. Vamos a ver qué tal le va Panchito. Y vamos a ver qué tal le va Leonel. Tal vez Leo viene en la parte posterior porque está guardando un poquito de fuerzas, amigos. Ahí dejamos un poquito de celular porque ya no pasó. Ahí ya no pasó, amigos. Ya venimos caminando ahorita. Ya vamos a comenzar a caminar porque ya aquí ya no pasó la motocicleta, amigos. Aquí es donde se empieza a ver el grado de dificultad. Y ya empiezan a bajar la neblina, amigos. Las nubes ya comienzan a bajar. Y pues aquí estamos viendo a Emiliano. Pensé que tenía un gafete, pero no es un número, amigos. Es el número de Emiliano. Ahorita les voy a dejar el audio real para que escuchen un poquito qué tal me fue aquí en la subida. Porque yo estuve corriendo también con ellos un poquito solamente. Y con ese poquito tuve, amigos. No para cansarme, pero sí para sentir la adrenalina, para sentir la subidita. Y también pues para sentir la brisna. Ahora sí que se daba la brisita, perdón. Que se estaba dando aquí en esta carrera de los 10 kilómetros en la comunidad de Texcadó. Entonces, pues bueno, amigos. Aquí les voy a dejar un poquito con el audio real. Y muchas gracias por haber participado. Ahorita nos vemos también en otro ratito. Que nos vayamos a la punta nuevamente para que escuchen el audio real, amigos. Así que continuemos con esto, que es The Power Boy. Esta perra, ¿eh? Y luego, que me da mi fuerte, a penas. No. 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 Ánimo Chaco, venga Ánimo, venga Vamos, vamos Ánimo, vamos Pues bueno amigos, ustedes ya vieron aquí Lo que es el audio real de esta competencia Aquí vinimos Pues prácticamente corriendo Llegamos aquí a este lugar Y aquí fue en donde es la zona cero Que le llaman, aquí ocurrió el accidente De Yared González Y pues para esto Es la carrera atlética El día de hoy pues para hacer algo Que tal vez le hubiese gustado a Yared Mi más sentido pésame Y esperemos Pues que la verdad La carrera les haya gustado, les haya Parecido algo Tal vez un poco serio Tal vez otro poco este Divertida también Que disfruten Y sobre todo pues a disfrutar A los familiares Que están con nosotros ahorita En nuestro hogar Que estamos compartiendo A lo mejor todavía hay Las competencias Esa adrenalina que se siente Vivirla Sobre todo pues cada semana ¿No? A lo mejor algunos cada mes Entre otros amigos Pero esa adrenalina Que nos da el atletismo Y ese gusto que comparten La mayoría de los corredores Pues es lo que hace Aquí pues que Que se sigan llevando a cabo Las competencias amigos Y sobre todo también En el canal Que sigamos grabando Cada semana Semana tras semana Pues hasta Yéndonos tan lejos Tan cerca Como sea Pero bueno Vamos a seguir con esto Y vámonos a ver Un ratito de audio real Amigos nuevamente Nada más les quise decir eso Vamos a dar con cuidado Vamos a dar con cuidado Venga Ánimo venga Si se puede Venga Vamos Hilda Venga ánimo Ánimo Hilda Venga Vamos Vamos Venga Si se puede Venga Ánimo chicos Venga Ánimo Ánimo Ya casi el retorno Ya casi el retorno Venga vamos Ánimo Ya casi está el retorno Venga vamos Ánimo Ánimo Si se puede Venga Ya casi Ya casi Vamos Vamos Venga ánimo No voy a nos agarrar la lluvia 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 Vamos chicos Venga si se puede Venga vamos Ánimo Si se puede Venga vamos Ánimo Ánimo chicos Venga Vamos Vamos Venga Ánimo Ánimo Un poquito Venga vamos Venga vamos Venga vamos Venga chica Venga vamos Ánimo Si se puede Si se puede Venga vamos Ánimo Venga Venga Ánimo Venga Ánimo Venga vamos Ánimo Si se puede Venga Ánimo Ya casi Ya casi Disfruten el paisaje Venga Vamos chicas Si se puede Disfruten el paisaje Venga vamos Como tú no mires corriendo Vamos Vamos Si se puede Venga ánimo Disfruten el paisaje Venga vamos Venga vamos Ánimo Venga si se puede Venga Disfruten el paisaje Vamos ánimo Ánimo Venga si se puede Disfruten el paisaje Venga vamos Ánimo No pero si ya sentí tantito Como se siente Lo más pesado Vamos vamos Ánimo Si se puede Venga Vamos vamos Si se puede Disfruten el paisaje Venga vamos Ánimo Vamos vamos Si se puede Venga Disfruten el paisaje Venga vamos Ánimo Ánimo Si se puede Venga vamos Disfruten el paisaje Venga vamos Vamos ánimo Si se puede Venga Ánimo Venga Ánimo Vamos Vamos ánimo chicas Venga vamos Chicos Venga vamos ánimo Si se puede Venga No veo ni más eh Vamos ánimo Vamos ánimo Si se puede Venga vamos ánimo Vamos ánimo Vamos ánimo Vamos ánimo Venga vamos ánimo Vamos ánimo Aquí estamos viendo amigos como prácticamente ya comenzó a llover, ya viene empapándonos a nosotros, a los corredores sobre todo, más que a nosotros a los corredores y observen todo, se puede decir que todo el ecosistema que hay aquí te escado amigos, entonces yo creo que estuvo muy padre esta carrera, estuvo muy bonita, ahorita se van a percatar que el video ya no sale tan estabilizado, es porque le quité el estabilizador amigos, porque no es resistente al agua, entonces pues también para cuidar el tema del estabilizador, pero espero les gusten las tomas, pues de todos modos tratamos de no cortar la imagen y continuar grabando para ustedes, para ver quién llega en primer lugar, para ver cómo vienen y ahí viene Eloisa, la verdad es que viene Eloisa aquí del lado izquierdo, prácticamente participando, también es de Nicolás Flores, comentaron por ahí que era de Ixmiquilpan, pero me parece que ella misma dijo que era de Nicolás Flores, entonces pues ahí un comentario, yo según es de Nicolás Flores, pero ahí comenten, pues tal vez me pueden ahí corregir, tal vez es de Ixmiquilpan, o tal vez sí es de Nicolás Flores, así que, pues bueno, aquí viene prácticamente ya, ahorita viene bajando y vamos a ver un poquito de audio real amigos. Vamos, vamos, si se puede, venga, vamos, ánimo, si se puede, venga, vamos, ánimo, si se puede, venga, vamos, ya es que llegamos, ya llegamos a ti, nos dejo acá en el entronque o. Si no, si no, voy a subir a este galito y yo sigo. Venga, vamos, tenés, venga, ánimo. Ya, tío, me va a coger correr. Sí, alguien primero radio. Esta comunidad de salud, de controladores, de oralidad, es una comunidad, una ayuda para entrenar, para competir, en este proyecto, en este proyecto, en este proyecto de estar aquí, en este lugar, en este lugar, a la persona, que está en la ciudad de Chile, como yo, apreciando todo el tiempo, y que no se nos ha ocurrido en este tiempo, porque en realidad, porque ya le ponen bien, y que es, el general Hidalgo, segundo lugar, y felicidades de ti. Y ahí viene la tercera, Francisco Sánchez Díaz, a los bonitos, el grande. ¡Felicidades! 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 Pues bueno, aquí les voy a dejar las llegadas, amigos, para todos y cada uno de los participantes, o bueno, la mayoría, me parece que sí grabé a la mayoría, o a todos, y aquí también está el tiempo de la llegada, amigos, del lado derecho, vemos el tiempo, por ejemplo, aquí, 46 minutos, me parece, 47, 48, etcétera. Ahí está el crono, amigos, para que vean el tiempo de su llegada, y pues bueno, estuvo muy padre la carrera del día de hoy, me encantó, no sé ustedes, pero a mí me encantó esta competencia, así que, ahorita nos vemos, amigos, con las premiaciones. ¡Gracias! 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 Es muy importante para mí, mi suegra, si usted pueda compartir, por favor! Pues nosotros, Nosotros, siempre estuvimos aquí, por esto, por ella, en el cerro, siempre tuve ese anhelo, bueno, para dos anhelos de aquí, uno que realizó una carrera aquí en su comunidad, el segundo, pues, después de que pasó algo, el incendio, teníamos ese día de realizar una carrera para juntar fondos, para la mejor estación de su pueblo, y, si se me permite, si se me permite, que lo mejorado de esta carrera se quede aquí en la comunidad, para los valores de reforestación, porque eso es lo que ella hubiera querido, entonces, por favor, ese encargo que ella me puso, que ella desea escribir, a la que se fuera, en cuanto a los valores de reforestación, pero que ella se hiciera mejor, y, pues, nada, agradecer, y quisiera escribir, contándoles una pequeña anécdota, precisamente hace 50 años, hoy, hoy se está moviendo el vuelo del Águila, en San Salvador, hace un año nos vimos, nos vimos, digamos, tarde, nos perdimos, nos perdimos, nos perdimos, no creo que como unos 40 minutos, una hora, pero, nunca, nunca cayó el ánimo de llegar a correrlo, por lo mejor de todo fue que ella llegó, recibió su número, ni se quedó, ni se quedaba calentó, simplemente, sencillamente, se colocó el número, dejó sus cosas, y salió. Ella logró un segundo lugar, entre ellos, manos del Águila, fácil, para ella fue fácil. Entonces, la excelencia que nos deja es que, nunca hay que rendirnos, a pesar de que se ven las cosas difíciles, siempre podemos dar más, siempre podemos dar adelante, y invito a todos, a que, a que corran, que corren, es a otros niveles, es maravilloso, la cara, la mente, ayuda a sanar, y, sobre todo, ayudar a estar en contacto con la naturaleza, y eso siempre es muy bueno. Y, vengo aquí a la comunidad del pescador, ahí, por él, y cada uno, a los vecinos, que corrieron, que sigan haciendo, igual, gracias a los amigos de los maestros, muchas gracias, sigan corriendo, sigan echándoles muchas ganas, y a los ganadores, muchas felicidades, y, por nada más, solicitarles un minuto de aplauso para Yaret, y para Cristel, que, pues, está bien, y, seguramente, están muy contentos, y, bien, y, como vosotros. Gracias. 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 ¡Hasta el cielo! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Aquí ya es! Y aquí vamos a pasar a tomar la Presidenta Municipal, el trabajo de su trabajo de su trabajo, Isidro García. Gracias. Para mí es un honor y un gran privilegio el poder dirigir palabras en esta bonita mañana aquí en la localidad de Texcadón. Primeramente con la anuncia de quien hoy está encabezando esta actividad con esta buena causa, al arquitecto Sergio. Muchísimas gracias por hacer posible que seamos parte de este gran evento. Y al mismo tiempo al esposo de la maestra Yael, a su familia. Muchísimas gracias por compartir estos momentos porque sabemos que desde el espacio que ella está contenta el ver que su familia está unida, tuve la oportunidad de conocerla porque antes de ser hoy Presidente Municipal, también somos seres humanos, también somos parte del Magisterio y tuvimos la oportunidad de compartir, quizá no mucho, pero sí sé y me consta que ella tenía muchos planes, muchos ideales y sobre todo para conesta a su comunidad. El ser hoy una gran mujer que va a dejar este legado en esta localidad. A la localidad de Texcadón, felicitarlos porque sabemos que pocas personas tienen esta fortuna de poder tener la idea de mejorar y desarrollar su comunidad. Hoy, al ser mujer y encabezar el municipio de Nicolás Flores, también es un gran orgullo porque sabemos que hoy cualquier esfera de la sociedad para nosotras es un poquito complicado. Sin embargo, sin embargo, en los últimos tiempos se nos ha dado esa gran oportunidad y qué bueno que ella ha sido una de las pioneras de impulsar precisamente el desarrollo de esta localidad. A la familia decirles que estamos con ustedes en la medida de las posibilidades, siendo o no siendo autoridad municipal, somos vecinos y sepan que aquí vamos a estar a la orden para lo que se requiere. Por ello es que cuando nos pidieron, más bien nos invitaron para poder patrocinar con la premiación de este evento, no lo dudamos dos veces, al contrario, es un orgullo poder ser partícipes y a todos los corredores que hoy nos visitan desde otros municipios, agradecerles, agradecerles esa empatía, agradecerles esa visita aquí en el Texcanó, municipio de Nicolás Flores, felicitar a los que hoy han obtenido los primeros lugares y a todos, a todos los que han participado. Porque sabemos que la ruta de hoy fue muy dematante, pero sé que también son profesionistas en el ámbito y de verdad, muchísimas gracias, reconozco el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes y deseo que tengan un feliz retorno a todos y cada uno de sus lugares de orígenes. Y a todos, un aplauso hasta el cielo para allá. Y a todos, un aplauso hasta el cielo para allá. Y a todos, un aplauso hasta el cielo para allá. Y a todos, un aplauso y tres minutos, veinte segundos, directamente San Agustín Traciaca Hidalgo. Y la Hinojosa. Y para итог, el delegado de Abril Jardías, Candón, Domingo Hernández. fuerte aplauso y gracias gracias por dar tu permiso de hacer este evento aquí y el primer lugar de esta categoría con un tiempo de 50 minutos 12 segundos directamente de Marín Blanco Luis Miquel Panidazo Eloisa Jodíne para premiar nuestro amigo arquitecto Sergio García además director de esta carrera gracias Sergio por la invitación y gracias por confiar en nuestro trabajo y ahora sí, ya se la saben arriba las manos Francisco Javier Sánchez 43 minutos 21 segundos Sarenal Hidalgo Benidiano López Barrio para premiar licenciada Marcela Isidro García presidente municipal del municipio de Nicolás Coté y el primer lugar de esta categoría con un tiempo de 40 minutos 52 segundos es competidor con el número 1 Sergio Pedraza González Orizalita Hidalgo y para premiar Cristian Gael y está el premio Ismigil Panidazo Hernán y a todo esto el grande Hidalgo ¡Felicidades! y ahora sí nos vamos con la donación la entrega total de las inscripciones ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, nuestra amiga Eloisa por ahí va a hacer una donación especial gracias pero la verdad que Uy, ahí está donación especial gracias, gracias aquí nos vamos a apoyar con una leyenda que tiene la medalla para que ustedes se vayan sabiendo lo que significa y lo que dice ellos y les dije eso es lo que dice la leyenda la medalla corre por siempre y nunca te detengas bueno, esta carrera finalmente se realizó muy emotiva por cierto mi cuñada desde el cielo estará presente en su comunidad ha dejado un legado muy importante agradecemos por parte de la familia de Yared una mujer extraordinaria que con su caminar diario dejó un gran ejemplo para sus hijos Cristel Cristel acogada por siempre a su mami y a él siempre trabajan juntas en todo momento es curioso pero hasta los últimos instantes de su vida de su vida también acompañó a su mami para que se le obligara a la mujer y a él y también dejó un gran ejemplo a su hijo y a él nuestro motor de vida en la familia esta bella mañana en el recorrer de la ruta fuimos despecidos por una lluvia emotiva si se hace cuenta tomeó apenas nos permitió correr disfrutar llorar lo que teníamos que llorar y así como lo dice la medalla como lo dice tal cual quien es mi tanto es por los que no hay gracias 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 a cada uno de los que votaron gracias a cada uno de los ciudadanos de esta comunidad por todo el apoyo por toda esa actitud positiva gracias a cada uno de los que votaron su salido de arena tiene preparado un convenio para culminar esta actividad y pues a seguir disfrutando creo que este es un ejemplo lo diría mi hermano el correr alimenta el alma el correr es sano pero sobre todo ese empuje sobre todo te hace sentir vivo gracias solamente una última petición no sé si nos podríamos acomodar para sacarnos una foto con la playera de mañana y feliz y feliz que nos acercamos con lo que solicita de mañana y pasarela de los participantes por favor por los que hace meses por favor no sé si nos acercamos no sé si nos acercamos Gracias por ver el video